Mediante un operativo realizado en horas de la madrugada, la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Nacional lograron mediante allanamientos la captura de seis personas en el municipio de Pueblo Bello por el expendio de sustancias alucinógenas. Se conoce que las autoridades lograron incautar 1.200 gramos de clorhidrato de cocaína, 620 gramos de marihuana, tres celulares, una gramera y una licuadora, la cual era utilizada para el procesamiento de las mismas, todo esto valorado en más de 10 millones de pesos. Además es de mencionar que la legalización de captura y formulación de cargos inició el día viernes, pero por temas de horarios se culminaron día de ayer martes y por petición de la Fiscalía, el juez los envió a un centro carcelario. Las personas capturadas responde a los nombres de Isidro Maldonado San Juan, Cristian Camilo Chachín Padilla, Celestino Padilla Martínez, Juan Carlos Zapata González, Keiner Navid Cardoza Rincón, Jony Alexander, Tamara Gutiérrez. Es de resaltar que con estas capturas se le da un duro golpe a la venta de estupefacientes, sacando de circulación más de 2.000 dosis en el territorio y una vez más las autoridades ratifican el compromiso de contrarrestar este flagelo que tanto afecta a la población. Agradecer a la comunidad y a los medios de que permitan dar a conocer los resultados que se han realizado en la intervención en todos los municipios. Ahora le corresponde a Pueblo Bello haber hecho un cierre el día viernes durante una semana de actividades operacionales de inteligencia que arrojaron unos resultados muy disientes y que esto nos da el compromiso de seguir luchando contra la delincuencia en pro de nuestra misionalidad como la seguridad y convivencia ciudadana. Lo que podemos establecer como conclusión es que es un municipio que realmente requeríamos de una intervención focalizada y que esa focalización no solamente durante una semana sino va a ser el punto de seguir activando mecanismos preventivos pero también operacionales para generar operatividades efectivas para la tranquilidad de toda la comunidad. Bueno, usted pudo conocer inquietudes de la comunidad, recepcionar esas inquietudes. ¿Va a tener después a un futuro una respuesta, hacer un balance de todo eso? Sí, sí, como lo dije durante la intervención, la intención es que con la llegada de un señor teniente que va a estar temporal focalice esas intencionalidades de la comunidad y dar unos resultados. Se generará un informe ejecutivo también acá al señor alcalde frente a esas preguntas que deben tener una respuesta y son unas respuestas contundentes en materia operacional. Se capturaron seis personas que presuntamente se dedicaban a la comercialización de sustancias alucinógenas. ¿Cómo se dio esto? Bueno, esto se dio gracias a la comunidad, también a la solicitud de parte del alcalde de que estuviéramos acá desde la metropolitana atendiendo desde acá el pueblo, en nuestro municipio de Pueblo Bello, pero ante todo la buena receptividad que ha tenido la comunidad con la Policía Nacional para darnos informaciones que fueron efectivas y que seguirán siendo efectivas siempre la comunidad nos siga informando de manera oportuna para nosotros dar esos resultados que ellos también esperan. La intención de todo esto es no solamente dar capturas, sino como lo dije inicialmente también, es dar actividades preventivas de intervención social, no solamente la parte operativa, sino también es muy importante también la oferta que podamos nosotros darle a estas comunidades para que salgan de estas rentas criminales que tienen azotadas en ese momento el municipio y que gracias a Dios se han dado unos resultados que ha dado una tranquilidad al municipio igualmente. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.